En otras informaciones, los familiares de Ítala Peredo Ruiz, de 29 años de edad, piden ayuda para dar con el paradero de esta joven con habilidades diferentes, quien se extravió el día de ayer en el distrito de San Miguel. Voy a mi cambio, marco mi tarjeta, seco las bandejas. Desde hace cinco años, Ítala Peredo se preparó en el programa de inclusión para la vida que ofrece el centro Ann Sullivan para reinsertar a la sociedad a los jóvenes con habilidades diferentes, consiguiéndoles un trabajo. Ítala venía trabajando en McDonald's, ubicado en la cuadra 17 de la avenida La Marina, hasta el lunes 5 de diciembre al mediodía, día en que desapareció. Es así como Ítala decidió tomar una cúster desde esta avenida para dirigirse con rumbo desconocido. Su madre, natural de Huacho, aún no da con su paradero. Al momento de su desaparición, ella vestía jean azul oscuro, blusa manga corta y gorra. Es de tez mestiza, con textura delgada, cabello negro corto, aproximadamente de 1,50 m de estatura. Yo, luego que llego, voy, me cambio, marco mi tarjeta, seco las bandejas. Ok, y si te quieren, ¿ya estás en atención al público todavía? Yo creo que ya. Ya, muy bien. ¿En qué McDonald's estás, si te quieren ir a ver? McDonald's de La Marina. Ítala vivía en el Hospital Larco Herrera. Es una joven de 29 años, con habilidades diferentes, carismática y sumamente comunicativa. Cualquier información sobre su paradero, pueden llamar al 993561355 para dar información. Ya van más de 24 horas y lo que queremos es que, Ítala, si tú estás escuchando, nos estás viendo por este medio, por favor, regresa porque todos te queremos, queremos verte tranquila y sobre todo que tus compañeros del trabajo como del Centro de Azulivan te extrañen. Hasta el momento se ha cumplido con hacer las denuncias respectivas en diversas comisarías, tanto de San Miguel Pueblo Libre como Comas, pues al parecer sería el rumbo que tomó minutos antes de desaparecer. Gracias.